Venimos reclamando no solo la recomposición salarial, estamos hablando de problemática de ascensos, de congelamiento de la antigüedad, de personal que está en situación de pobreza. Yo les comentaba en la nota anterior que tenemos compañeros cobrando 22.000, 23.000 pesos de bolsillo y hoy la canasta básica indica que una persona, una familia tipo para poder sostenerse en el tiempo a lo largo de un mes, tiene que estar por encima de los 44.000. Bueno, hoy en esta convocatoria que realizan aquí frente al arco de acceso a la localidad de Puerto Rico están participando empleados judiciales de otras dependencias aquí de la zona, son todos de la cuarta circunscripción. Todos de la cuarta circunscripción judicial, exactamente. Estamos nucleados las diferentes dependencias judiciales afiliados y no afiliados al gremio de la UJN. Así que el día martes próximo vamos a hacer una movilización al Superior Tribunal de Justicia en la ciudad de Posadas para visibilizar aún más nuestra problemática. El claro ejemplo es de la policía y la verdad que nosotros como empleados judiciales siempre nos hemos solidarizado con la problemática salarial de la policía de la provincia de Misiones y la verdad que festejamos y nos alegramos por ello porque trabajamos en conjunto todos los días el servicio de justicia y la policía trabajan juntos y nos alegramos por el aumento de sueldo que han obtenido. La verdad que es un hecho importante para ellos como institución. La otra vez también yo mencionaba que esta cuestión de la problemática salarial no solo compete al empleado del Poder Judicial sino que ataña a todos los empleados públicos de la provincia de Misiones. Estamos hablando de la educación, de la salud. Hoy por hoy una promotora de salud está ganando menos de 8.000, 9.000 pesos de bolsillo en una situación que ya es alarmante y asfixiante para todas las familias de la sociedad misionera. Estamos hablando hoy, siempre se jactan que la economía de Misiones es la séptima o la octava de la Argentina y nosotros tenemos sueldo de la última provincia. Eso no puede ser porque me parece que hay una distribución desigual de los ingresos para con la sociedad y sobre todo para con los empleados públicos. Y lo que nos motiva a ir hasta acá son los sueldos que están por el piso en la justicia de Misiones y la verdad es muy preocupante que un empleado judicial no llegue a fin de mes, no pueda cubrir la canasta básica y tenga que vivir de prestados, de financieras y de bancos que usuran su bolsillo. La verdad que nosotros venimos con esta lucha hace muchísimos tiempos. El Superior Tribunal de Justicia ha subido sordo desde hace aproximadamente 10 años o más quizás porque no sienten que nos tienen que atender ni tienen que atender nuestros reclamos. Así que hoy nos paramos acá simbólicamente en Puerto Rico haciendo visible nuestro reclamo y que la sociedad se entere que los empleados de la justicia de la provincia de Misiones somos pobres y no llegamos a fin de mes.